¡Hey! ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Comunidad PES Forever Edicciones, les saluda CES Jr. Y bueno, bros, el día de hoy estamos acá en un nuevo tutorial del PES de PlayStation 2. El día de hoy vamos a aprender cómo ser porteros en todo un partido. Hoy vamos a manejar solamente al portero, vamos a medirnos contra algún equipo, a ver si tenemos buenas atajadas. Y bueno, estamos desde el PES Play Online, el juego en el que pueden jugar en línea por internet contra otras personas. Pero también pueden disfrutar este juego offline y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a jugar como de costumbre acá entonces un partido. Les muestro acá la clave para jugar con el portero. Nos vamos acá donde dice velocidad cursor y vamos a bajar toda esta barra a lo más mínimo. Acá también le damos flecha a la izquierda otra vez en manual. Queda semifijo, otra vez flecha a la izquierda. Y nos vamos a la última opción que tengan. En este caso dice arreglar en otros PES puede salir diferente. Y acá, bueno, nombre el jugador. Ese sería el primer paso para jugar solo con el portero. Y bueno, acá elijamos a un equipo. Vamos a llevarnos a ver a quién podemos probar. Un portero bueno sería Donnarumma. Vamos a jugar con Donnarumma contra la Juventus. A ver cómo nos va. Ahí están entonces kits de esta temporada. Juventus-Milan. Acá cuadramos todo normal. Ustedes ya deciden cómo lo juegan. Vamos con destacado. Cinco minutos, pongámoslo acá. Y tiempo, bueno, noche, verano despejado. El estadio, vamos a elegir el estadio del San Siro del Milan. Por acá está. Le damos ahí en San Siro. Y bueno, acá ya pueden elegir árbitros. Todo lo que quieran ahí a su predilección. Y vamos entonces a comenzar, bros. El segundo paso que tienen que hacer es darle acá el botón X. Y vean que acá se nos abre un menú diferente por lo que hicimos anteriormente. Le vamos a dar X acá. Donde dice P1 que por lo general lo tiene el delantero centro. Le damos X ahí. Y lo llevamos hasta el portero para hacer Donnarumma. Vamos ahí. Y ahora sí comenzar el partido. En este partido solo, como les digo, vamos a manejar al portero. Así que, a ver, ¿qué tal nos va, cracks? Vean la salida acá al San Siro desde el Pesplay. Prueba mosaicos brutales. Bueno, bros. Salimos entonces acá al San Siro, el estadio brutal de Milan. Comienza esto. Acá le damos pausa. Nos vamos a tipo de cámara. Le van a dar en tipo de cámara. Le damos flecha a la izquierda, flecha a la izquierda. Y la que trae especial es esta vertical larga, bros. Después no le damos balón, sino P1. Y acá ya Cuadran. Tenemos tres cámaras para probar con el portero de Anahíl. Lo va a dejar acá en vertical intermedia. Y se viene entonces este partido. Somos Donnarumma acá. El guardián del arco del Milan. A ver, sale equipo por acá con Ibraimovic. Ahí están todos los jugadores actuales del Milan. Y cuidado que la Juventus nos tenemos que cuidar de Serie 7. Ese Serie 7 que se venía, cuidado. ¡Tocamela! Aquí estamos Donnarumma. ¡Mira Donnarumma qué engancha! Serie 7 y sale. ¡Qué buena, qué buena la que hicimos ahí saliendo, cracks! Ahí jugamos con fuego. Cuidado que se viene la Juventus. Se viene Matuidi. ¡Cuidado que pega Matuidi! ¡No! ¡Nos hacen el primero! ¡Ah, bueno! ¿Qué fue ese tiro? Es complicado tapar con el portero. ¡Nos tiramos! Y no pudimos llegar. ¡Qué tirazo cruzado el que hicieron ahí! ¡No me lo esperaba! ¡La alcanzamos a tocar! ¡Sí! ¡Alcanzamos a aruñar el balón! Vean, estaba cuidando mucho el primer palo. Y la alcanzamos a aruñar. ¡Bros! ¡1-0! Se pone esto muy rápido. ¡Vamos! ¡Que podemos empatar equipo! ¡Ay, vieron qué primeras tiradas! A la que nos metimos. Pero nos hicieron lastimosamente el gol. ¡Cuidado que se viene! ¡Que se viene Cristiano! A ver, tocando la Juventus. Bien recuperada ahí al Milan. Recuperamos nosotros. Salgamos equipo. Y va cuadrada. ¡Qué dirá! Para Dybala. Cuidado con Pablo Dybala. Al medio con Higuaín. Sale de Milan. Y bueno, pitaron ahí. Una falta. Minuto 20. Estamos arrumados por la Juventus. Está jugando mucho el equipo de Turín en nuestro estadio. Y a ver, vean ahí como se ve el césped de Bacano. Nos podemos mover con Donnarumma. Podemos incluso salir del área. Ahora más tardecito. Hacemos una incursión, vean. Hasta donde podemos avanzar. Y bueno, cuidado que se nos viene otra vez la Vecchia Señora con sus jugadores. Tocando para... Cuidado con Pjanic. Cuidado con Dybala. Se viene Dybala tocando para Dybala. Defensa. Buena ahí la defensa. Vamos a cuidar acá el primer palo. Que no se nos... Vayan a meter por acá. Miramos el mapa. Se entraron. Cuidado. Que mirar mucho el mapa ahí en los... Puntos ciegos de la cámara. Sale la Juventus. Minuto 35. Todavía siguen... Todavía siguen atacando. Cuidado. Centro y Donnarum. Ah, bueno. La que cogimos acá. Que buena, cracks. La que hicimos ahí. Vean. Que jugadota la de cuadrado. Nosotros mirando acá. Mirando el mapa. Hay que mirar... El mapa en esos centros. Y la tenemos acá. Embolsillada. Y salimos de mano. Cuidado que... Pudimos haber regalado ahí el balón. Y bueno, minuto 40. Se está yendo este primer tiempo. A ver una llegada de nosotros. Vamos, Ibra. 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 Solo Ibra. Y chuta. No. Lo que se perdió. Ibra, cracks. La tiró a donde Zlatan. La tuvimos. Tuvimos el empate. Después de una salida de mano nuestra. Y no pudimos. Aquí llega Dybala. Cuidado. Mirando ahí el mapa. Del lado derecho. ¿Qué pasó allá? Amarilla para Chalanoglu. A ver qué fue eso. Uy. Qué revolcada lo que le metieron a Dybala. Cuidado que se entran... Cristiano. Volamos. Volamos. Le sacamos el balón. Sería Cristiano. ¿O qué? De pecho y cabezazo. Del 21 Dybala. Oh no. El 21 es Higuaín. Cabezo Higuaín. Qué buena volada la que nos metimos ahí. Defendemos. Ahí el arco ahí de Milan. Muy bien. Queda el partido 1-0. Tras ese primer tiro cruzado. Que nos sorprendió. Vean una cada repetición. Dejaron meter. Chutaron. Le salió muy potente. No me lo esperaba. Y bueno. Acá. Riendonos un rato. En este tutorial. En este video. De cómo ser un portero. Les recomiendo. El P-Splay. Para que lo jueguen. Ya que los otros Pats. No traen esta cámara. Que les digo. Acá ya en el segundo tiempo. Vamos a utilizar. A ver otra. Pongamos. Con el balón. Que se mueva. Al son del balón. Y bueno. Inicia este segundo tiempo. Arranca. El partido. Vamos que podemos empatar. Milan. Rossoneri. A ver. Por ahí. Un saque de banda. Para nosotros. Quien saca por ahí. Teo Hernández. Ese es Latan. Por acá. Quien sería. Hace una aventura. Bueno. Vamos equipo. Falta. Pitalo. Profe. Sale. Para Cristiano Ronaldo. Cuidado con. Seres. Y yo te pase para el Pipa. Buena defensa. Muy buena ahí. A ver. No se dejen quitar el balón. Tan fácil. Moviéndonos allá. A ver. Tenemos que tirarlas para arriba. No la devuelvan a los defensas. Cracks. Buena habilitación ahí. Para Zlatan. Buen cambio. Vamos a centrar ahí. Equipo. Centren. Centrala. Buena. Quien le pega. No. Le pegó. No. Ahí la tuvimos otra vez. Y se viene contra la Juve con el Pipa. Cuidado. Cuidado. Broz. Cuidado. Pase filtrado. No. Gol de Cristiano. El que faltaba. Gol de CR7 con su nuevo look. Que traen el Pesplay. Y no pudimos contener en esta contra. Nos cogieron. Tuvimos la oportunidad de hacer gol. Pero vean la contra. Demoledora de la Juventus. Nos cogieron ahí contrapié. Acá lo movió un poco. Le amague. Para un lado y para el otro. Como hacen a veces los porteros. Para atajar algún penalti. Pero no nos sirvió ahí de nada. Brozno. Adiviné ahí. Hacia dónde iría el balón. Minuto 66 y 2 a 0. Estamos perdiendo este partido. A ver si salimos. En alguna de estas jugadas. Que no tenga el balón la Juventus. Cuidado. Que se puede transformar esto en goleada. Ombundonar o más hacia arriba. Perdió un balón. Los que se vuelven. Broz. Pase para el Pipa. Cuidado. Chutín. Ahí respondimos muy bien. Respondimos. Otra vez. Bien en este arco. Hemos atajado unas cuantas. Nos han entrado dos. Ahí la primera sí tuvimos un poco de culpa. Y bueno. Vean acá cómo nos proyectamos. A ver si tenemos una. A ver si nos queda una. Tocamela. Ahí está una de una. Ah bueno. No la sacaron ya. Cuando íbamos a rematar. A ver otra. Estamos arriba. Aquí no queda nadie abajo. Estamos jugados. Por un gol con Donnarumma. Centrada Zlatan. Busca pies de Zlatan. Y despeja a la Juventus. Minuto 85. Buena esa. ¿Quién la lleva ahí? Es Zlatan. ¿Quién es ese? A ver Donnarumma. Presionando al otro arquero. A Shesny. Y se está consumiendo ya el partido. Minuto 90. Tuvimos ahí aún. Una oportunidad. Que Donnarumma. Se demoró un poco en pegarle. Pero bueno. Hicimos yo creo que un buen partido. Ahí tienen entonces el tutorial. De cómo ser portero. Desde el PES de Playstation 2. Recuerden en la descripción les dejo. El grupo de Facebook de PESplay. Para que se unan y prueben unos partidos también por ahí. ¿Van acá? Que buena bola la que nos metimos. Lastimosamente. No pudimos contenerla ahí. Estábamos muy pegados al primer palo. Y hay que restarle mérito a ese tirazo de Matuidi también. Muy buen tiro del jugador. Por acá vean. Casi dañan a Dybala. Y este segundo gol que. Ahí si no tuvimos nada que hacer. Una contra letal que no definió el Milan. Y se nos vinieron ya. Dos contra uno. Higuaín. Para Cristiano. Y nada que hacer. Bros. Espero entonces que les haya gustado el video. Si es así que le den un like. Comenten quiénes ya han probado. Y quiénes han sido porteros. Y cómo les va en su primer partido. Este es el primer partido. Y nos comemos dos goles. Dejen en la descripción sus comentarios. Si les gustaría más videos. Así. Tal vez. Atajando con algún que otro portero. Así que bueno bros. Les mando un saludote para todos. Nos veremos. En el próximo video. Grax. Chau.